La bodega, a un mesquid garrido, se encuentra, en cadalso de los vidrios, en un privilegiado, entorno natural. Sus instalaciones, están rodeadas, de viñedos, de uva garnacha. De la que se obtiene, el extraordinario vino, finca Mariscalas. El edificio principal, tiene, un innovador diseño, muy característico. Esta es la entrada por donde llegara Vendimia, en la época. Aquí va el vino, o sea, las cajas vienen en cajas de 20 kilos, y viene a la despalilladora. La despalilladora que está aquí la solemos poner ahí en la entrada, en la rampa, para que se ensucie lo menos posible. Y esto que ves aquí, esto se puede pisar. Esto es un tramo por el que podemos caminar. Solo dos depósitos de fermentación, el acero inoxidable, y luego el equipo de frío. Algo fundamental hoy día para que también lo... Lo habrán dicho en otras bodegas, para controlar la temperatura. Es fundamental para tener un vino de calidad. Para que los aromas, al coger mucha temperatura, no se te vayan. Y bueno, una vez que tenemos aquí la... Que vamos llenando estos dos depósitos, fermentamos, y como aquí en Calasso tenemos esta parte de aquí, que es mucho más cálida que otra del otro lado, nos permite fermentar, retirar el vino, y volver a rellenar los depósitos de fermentación. Podemos hacer hasta tres veces. Hay un mes de diferencia entre esta parte y la otra parte que hay en Calasso. La parte que da un poco a San Martín, a Ávila, esa parte de lo por ahí, pues, un mes, incluso a veces hasta más. Tiene su ventana porque, para poder manipular, por ejemplo, para romper el sombrero, usamos bien, y desde aquí puedes hacerlo perfectamente. Haces todas las labores, o sea, tienes que añadir algo, levadura, metamisulfito, cualquier producto eológico, se hace con muchas posibilidades de aquí. Esto que veis aquí son las camisas, por donde circula el líquido refrigerante, que es lo que mantiene a una temperatura más o menos baja en fermentación. Y conforme va estando el vino, hacemos el descubre, que es sacar el vino, normalmente todos los oyejos que quedan flotando, sacamos el vino, lo pasamos a estos otros depósitos de acero, y todo el sombrero, todos los oyejos que van quedando abajo, se retiran a la prensa, que está aquí. Esto es una prensa neumática, o sea, no exactamente neumática, funciona con agua, tiene como un neumático, de tal forma que le mete simplemente el agua del grifo repartida, el agua del grifo que tenemos en casa repartida en una superficie grande genera una presión enorme. Es curioso, bueno, pues esto genera suficiente y de sobra presión para prensar. Este vino, como nosotros tampoco lo prensamos mucho, va mezclado con el anterior, que es el que se saca mediante lo que se llama un sangrado, porque sale el vino más o menos limpio, y en función del tiempo de maceración, el tiempo que está el vino macerando con el oyejo, irá destinado a envejecimiento en barrica o bien a vino joven. El vino joven tiene menos tiempo en maceración y el vino con mayor maceración con los oyejos tiene que pasar por barrica para un poco suavizarse. Tenemos solo 10 barricas de roble americano, con el tiempo tendremos más. Después tiene que estar o bien entre el mismo número de meses en botella o en 12. La denominación de origen vino de Madrid exige un tiempo en cada sitio. Luego, una vez que sacas el vino de barrica, lo sacamos, una vez que llevamos a depósitos de acero inoxidable, empezamos con el embotellado. Y una vez que se embotella, pasan aquellos jabones que se ven al fondo, donde debes descansar un determinado número de meses. El vino luego, una vez embotella, al cabo del tiempo lo vas probando, y cuando tú estimas que está bien, lo sacas al mercado. Hacemos todo de forma completamente manual. Aquello es la encorchadora. La encorchadora, el tapón y lo por el providencio. Somos la bodega de un mes que he querido. Estamos desde el año 2006, o sea que llevamos poquito tiempo, y bueno, nos hemos embarcado en esta aventura, que nos encanta, nos parece que es una manera, por un lado, bueno, más bien revitalizar la zona, porque se está perdiendo todo, todo lo que nos hace para antiguas viejas de las nachas. Entonces parece ser que las pequeñas bodegas como esta, los que estamos teniendo estas ideas, pues de alguna manera vamos tirando un poquito para adelante, ¿no? con la comarca, ¿no? Y bueno, con iniciativas como esta de publicitarnos, de que nos conozcan, de que bien que hay aquí un producto de mucha calidad, no solo en esta bodega, sino en todas las que se preocupan un poco por buscar la calidad, que significa una mínima infraestructura, se consigue un producto de mucha calidad. Y bueno, decir que no tenemos absolutamente nada que envidia, ni a Ribera del Duero, ni a Rioja, en cuanto a calidad, y que, y que bueno, que lo que hace falta es que la gente de aquí, apueste por estos productos, y no por otros. Este vino, es un vino con un 80% de garnacha, un 20% de tempranillo, y hasta cuatro meses en barrica, la barrica que hemos visto ahí abajo. conserva la fruta, al tener una crianza corta, que tiene su parte, sus aromas a madera, que son la vainilla, el tostado, el café, los aromas florales, que son típicos de la garnacha, así como violeta. Y bueno, y aquí también la garnacha de alma, notas de galiz. Lo primero que destacan, son de esos aromas, de la barrica vainilla, más roble. Y los aromas del vino ya, más que frutos rojos, como he dicho antes, porque al principio, van más cigüelas, moras, como, 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 como vinos con más, son aromas frutales, un poquito más evolucionados, ¿no? Aún es que Garrido, imparte cursos sobre el vino, tanto de su elaboración, como de cata. Ofreciendo, visitas guiadas, a su bodega, y la degustación, de magníficos caldos. El vino tinto, que elaboran, joven o crianza, es de gran calidad. Por lobo viejo, hasta mes y medio. Si tú dejas mes y medio, ese vino, fermentando por lobo viejo, cuando tú sales, al final de la fermentación, de prueba, y se te queda la vida dormida. Con la cantidad de taninos, el tanino, para que, a ver, una idea, de una sensación física, de la boca, sobre todo cuando, no está maduro, sino que está reciente, que te deja la boca, completamente, la lengua dormida, la sensación física, de la cabeza. Es una experiencia, muy enriquecedora, participar en estos cursos, que se imparten, en la propia bodega. Si lo ponéis así, tenéis que tener un poquito de burbuja. Sí, 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 sí. ¡Gracias!